...autorizado todavía dentro de las aduanas, no se ha abierto ninguna, hay muchos rumores que se va a abrir Nuevo Laredo, que se va a abrir Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira. Pero hasta la fecha no hay nada, solamente han sido rumores, han sacado alguna cuestión de algunas hojas donde marcan las aduanas que se van a abrir, pero hasta donde tenemos nosotros la información, todo está detenido, no hay por el momento ninguna otra aduana que hay. ¿Y por Camargo y Miguel Alemán sí pueden? Ellos sí, Miguel Alemán y Camargo desde el principio están autorizadas para que realicen este tipo de operaciones. ¿Y los de Reynosa pueden ir para allá? Claro que sí, toda la gente de Tamaulipas puede realizar las operaciones en Miguel Alemán y Camargo. ¿Las gestiones de ver cómo van? Porque mucha gente quiere que sea por aquí y no por Alemán. Sí, lo que sentimos es que como se autorizan unas aduanas, no se autorizan todas, es para ver qué tanto auge va a tener. Y de ese auge, qué tanto porcentaje realmente de los vehículos van a pasar. Porque no olvidemos que la operación requiere que lleve un Carfax, el Carfax nos va a decir si el vehículo pasa, que no haya sido inundado, que no sea para partes, que no sea para demolición. Hay muchos factores que nos podrían prohibir la importación de esos vehículos.